¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. ANSES, Importante Reprogramación. El día de la fecha fue decretado como feriado nacional por el presidente Alberto Fernández. Esta medida fue tomada por el gobierno para celebrar el triunfo de la selección en el Mundial de Qatar 2022. La ANSES hará una reprogramación de los turnos que estaban asignados para hoy. En el texto del decreto que establece el feriado, se destaca que esta medida permite al pueblo argentino festejar el triunfo de la selección. También se ordena que los bancos y la AFIP presten servicios hasta las 12 horas. Es decir, las oficinas de ANSES permanecen cerradas a lo largo de toda la jornada. Es por esta razón que aquellas personas que tenían un turno programado no podrán hacer el trámite hoy. De acuerdo a lo informado, estos turnos serán reprogramados. El organismo previsional usará una de las vías de contacto informadas para asignar una nueva fecha. En caso de no ser contactado en los próximos días se recomienda sacar un nuevo turno en ANSES. Debido a que los bancos operan con normalidad hasta las 12 horas, no se modificó el calendario de pagos de ANSES. Es decir, el organismo a cargo de María Fernanda Raberta cumplió con los pagos como corresponde. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.